Hasta ahora no tenemos noticias porque en realidad nos convocaron hace el mes pasado para poder elevar notas a lo que es provincia y no hay respuesta. O sea, las notas se elevaron, se le entregó al gobernador también, pero no hay ninguna respuesta, el plan está ahí quieto y nosotros, en sí, nuestro curso somos 35 más o menos, después hay también del SOYEM, hay de otros lugares que también están haciendo, en total somos casi 80 personas, adultos, que obviamente dejamos nuestro trabajo, tenemos que pedir permiso para poder ir a estudiar, que si no tienen la autorización del trabajo no pueden ir, hay muchas complicaciones y lo que queremos es terminar de una buena vez, porque muchos lo necesitan o por su razón de trabajo o por querer una continuidad, pero el año que viene seguir estudiando otra cosa y este año está ahí, caducado, no podemos avanzar. Este programa viene ya hace varios años y bueno, es la primera vez que tienen esta complicación. Y aparentemente sí, porque bueno, como todos saben, era del otro gobierno y este gobierno aparentemente nació, no quiere saber más nada, provincia está ahí a ver qué es lo que va a hacer, a los profesores no se les ha pagado tampoco del año pasado y este año los profesores aparentemente tampoco van a comenzar. ¿Quedaron a medio camino? Quedamos a medio camino, porque el año pasado se comenzó, que es de un año y medio, empezamos en agosto y este año teníamos que empezar 29 de febrero o una cosa así. Y nada, no se comenzó, no hay respuesta de que vaya a continuar y lo que queremos es ya terminarlo. ¿No hay ninguna respuesta, ningún decir que vamos a seguir más adelante o directamente lo cancelamos? Mirá, hablaron de agosto, que se iba a continuar en agosto, pero también nos llegó rumores, por eso los convocamos y tratamos de hacer esto, que si nosotros dejamos esperar a los alumnos pasar el mes de junio, julio, ya no se va a dar. Entonces lo que queremos es que no pase ese tiempo y poder terminar. También ofrecimos la idea de poder hacer, si hay que hacer trabajos prácticos, algo para poder ir avanzando y no quedarnos, pero no se puede porque sería, como nos dijeron, una falta de respeto a los profesores que no les han pagado, que por más que ellos tengan la voluntad, al no haberles pagado no pueden presentarse. ¿Más de los 35 que son ustedes, hay mucha más gente estudiando? Sí, sí, hay del SOYEM y otro grupo más, o sea, en total son 80. Ahora la pregunta es, ¿ustedes dejan el trabajo, dejan la vida, probablemente cuidar hijos, nietos en algunos de los casos, para poder estudiar? ¿Así es la cosa? Sí, sí, obviamente. En mi caso yo tengo que dejar a alguien en mi lugar para poder ir a estudiar. Entonces, y no soy la única, porque muchos trabajan hasta tarde, a lo mejor hasta las 9, pero el plan, las clases comienzan a las 6 y media, entonces también tienen que salir antes. O sea, esto es lo normal, que nos pasa a todos y que pasaría cualquiera que tiene que dejar horarios de su trabajo para ir a estudiar. Y la idea es poder terminar de una buena vez, porque por la familia, por el trabajo, lo que sea, siempre se pospuso. Y ahora que decidimos y que había una buena opción, quedamos a la mitad. ¡Gracias!